puc cada uno de los pocos está grabando para youtube cuando mucho el otro digo ahora en el pp pero no me da el pp que me revienta por ciento el gran parte del momento tras cuenta malo que este camino voy a cincuenta y tres kilómetros por hora Nene, no lo tires mucho más que ensino el tono a reventar de un tiro, eh. Vamos con que se te choque. La suspensión está dañada, no podemos movernos. Se me ha dado la suspensión. Cagüey. Es que va bien. Vamos. 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 Hay gente que lento girando esto, madre mía. Con el toallon S ya te lo pasa a los mejores. Sí, sí pero de momento por lo lento que va, madre mía. Es el mío. Es el mío. Te pego una mafia y te reviento, omaro. Cabo culo. que vamos... que no lo haces parecido pero solo para pintar paquete me mando también una que me han puesto puto Berton eres gracia loco no sabias que te das ni cuidado y me ha tirado hasta el carudo de la boca al capullo miido viaje tío ha sido bajada a las batumas y vas corriendo digo donde vas como no desaparezca pasa el aire jajaja te da cuenta plete yo a distancia también le pego que te lo diga Maro tu sabes si he reventado LCM en velocidad punta tío así 3 y 4 y 5 tanques delante y pum al aire tío se me da de puta madre a los corredores a mi se me da muy bien manejar los corredores a mi se me da muy bien manejar los corredores yo no yo lo paso los lentos eh y disparar de lejos me encanta por ahi vas bien flete por ahi me han disparao jajaja jajaja iban donde estas y casa el iban esta campeando detrás de donde ha muerto el Maro jajajaja claro que voy a hacer con esta mierda tanque tío jajaja 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 Ya te has movido, flete Paraloto Adiós ¿Cómo va este, eh? ¿Te da cuenta? Es como con el rector y el marojo Fíjate, este lo que pasa es muy vulnerable cuando me enganchan así, anti-tanques Buah Ya, si ya, pero que más pilla muy lejos, tío